Once again doing my thing It's the last Queen of them singing Salcedo de Casella se convertía esta temporada en la última cita puntuable para la Liga de Enduro organizada por la Liga Galega de Moto de Campo una prueba que conseguía reunir a casi 120 participantes y que a juzgar por las imágenes se convertía en una de las carreras con mejor entrada de la temporada y es que las dos especiales creadas por la organización levantaban una gran expectación entre los aficionados que acudían en masa no solo al tramo de Salceda sino también al nuevo de Salvaterra Vamos a empezar por la primera especial que es la estación de servicio San Pelayo en Alchen después tenemos a Dualto Aforca que es la especial 2 Cerrajería Veloz Está todo listo por los comentarios que hubo dos pilotos que están chulas entonces esperemos que sea un éxito Quería agradecerle a xente que nos axuda a fazer este enduro como el Concello, a Diputación, as comunidades de Montes, as casas comerciales que nos botaron a boa man que axúdanos a sufragar estes gastos y a todos los compañeros del motoclub, colaboradores que gracias a eles pues tenemos, penso que vamos a hacer un buen enduro, segundo enduro de Salceda y Caselas La segunda cita de este enduro atraía a muchos pilotos llegados desde otros puntos de España como era el caso de Jordi Figueras o de los hermanos Mascarilla que no dudaban en acudir a la llamada del mejor enduro amateur de toda la geografía nacional Buen ambiente, las especiales muy chulas, muy bonitas, el recorrido también y vamos a ver qué sale Las carreras están muy bien montadas, el ambiente que hay, la gente, las ganas que tiene y yo creo que es un gran campeonato y a ver si otros sitios aprenden de aquí Venimos desde Cataluña y nos invitaron y es un referente a nivel nacional para el nivel amateur La organización un 10 y muy bonito todo, muy bonito el recorrido, las cronos todo muy rápidas técnicas también, tienen un poco de todo y la verdad pues encantados Los de casa también estaban emocionados por afrontar el final de la temporada unas pruebas que les han servido para conseguir sus objetivos, por ejemplo en el campeonato de España Todo el deporte de base sale de aquí de la liga, los que después quieren ir al nacional aquí tienen una escuela muy buena, o sea que oye y es una maravilla que en Galicia tengamos este campeonato la verdad Yo corro en una categoría de veteranos, en Master 55 y este año ha ido bien la verdad, sí, sí Es la primera vez que hacen esta categoría y bueno, me costó un poquillo porque abandoné en una y tuve que, fui un poco a remolque pero al final conseguí remontar y muy bien y las carreras de la liga vienen de maravilla para ir en forma y bien entrenado al nacional El segundo enduro de Salceda de Cacelas al ser el último asalto de la temporada se convertía en juez del certamen ya que muchas de las coronas se decidían en la cita pontevedresa Era el caso de la categoría reina en la que Jorge Paradelo y Carlos Moreiras llegaban separados por escasos tres puntos Finalmente ninguno de los dos pudo con Jordi Figueras que era el encargado de llevarse esta prueba aunque el segundo puesto obtenido por el piloto de Obarco de Valdehorras le valía para ceñirse la corona de campeón de nuevo Este año pues hicieron carreras muy chulas en la liga, se esforzó mucho tuvieron la carrera Begondo, tres especiales, súper espectacular esta también está muy bien, el nivel de los pilotos cada vez va subiendo más y la verdad que se están esforzando mucho y haciendo muy buenas carreras En el campeonato de España muy bien, en la última carrera quedé el 17 a general, el 18 el domingo y la verdad que contento El podio lo completaba César Sánchez Carlos Moreiras, que en Salceda era séptimo, tenía que conformarse este año con el subcampeonato Jorge está en un estado de forma muy fuerte hay rivales muy fuertes como Jordi Figueras Pedro está muy fuerte La liga este año ha hecho carreras como siempre, pero siempre se superan los rivales son muy duros, es muy difícil meterse dentro de los tres primeros en élite hay que no fallar desde la primera crono en el nacional subimos este año a la categoría enduro 1 que es una de las máximas categorías y bueno, aprendiendo, es una categoría dura las carreras son muy físicas, cuesta un poco, pero bueno, hay que ir cogiendo ritmo Oscar Torrado firmaba en Salceda y Caselas la categoría Open dos tiempos de la que además se proclamaba campeón esta temporada Martín Riobó hacia lo propio en cuatro tiempos, aunque el cetro de campeón se lo llevaba a Juan José Mato En Open Veteranos, carrera para Giovanni Pérez y título para Benito Varela ¡Suscríbete al canal! En las categorías más amateur, doblete de Guillermo Pena al conseguir carrera y título en E1 Antonio García Cal vencía entre los E2, aunque como campeón se proclamaba Juan José Vieites En E3, el enduro de Salceda se lo llevaba Adrián González mientras que Adrián Guerreiro se hacía con la corona de rey de la temporada Entre los pilotos máster, carrera para José Luis Conde y título para Luis Miguel Montoya Martín Iglesias vencía entre los Sub-21, aunque como campeón se proclamaba Uxío Areal Terminamos con los pilotos senior En dos tiempos, Pedro Rodríguez era otro de los que hacía doblete al llevarse carrera y título En cuatro tiempos, Pedro Fontán reinaba en Salceda, mientras que Marco Rodríguez se proclamaba campeón A gusto ver la teigada de xente, los que participan desde primera hora Y además, todo muy bien organizado, hay que dar los parabéns a los organizadores porque está fantásticamente bien A hostelería estaba encantada con recibir a todas estas motos aquí, o deporte de dúas rodas E a veciñanza, pues, ainda que o principio, pues, é un domingo, cedo pola mañá Pero encantadísimos de volver a ter xente, de volver a ter alegría nas rúas Deporte nas rúas, que creo que o necesitábamos todas e todos A primeira foi con un resultado maravilloso Esta, como podedes ver, pinta que todo vai a ser así Creo que, además, son moi cuidadosos con monte Que era outra das preocupacións que podíamos ter dentro do equipo de goberno Ou dentro da veciñanza Pero xa demostraron unha vez, vais a demostrar outra E Salceda pode acoller de novo E o fará a terceiro enduro de Salceda Gasetas ¡Gracias! Poder haber sido capaces de sacar isto adelante Saber que con todas as trabas, con todos os inconvenientes Con todo o difícil que é conseguir permisos, lugares Tener hoxe aquí todos os inscritos que tenemos é un éxito Porque, al final, é a masa social que movemos moi infiel E iso quer dicir que, con todos os inconvenientes que nos ha dado este ano Tenemos unha base moi sólida para poder continuar O fin de semana que viene nos vamos a Terras Bodeza con un ride Con esta especialidade nova que empezamos este ano Que está cogendo buena acogida E o 18 de diciembre nos vamos a Roix con a fiesta fin de ano Onde faremos a gala de entrega, unha resistencia E por primeira vez vamos a meter a gente joven Chavales de 85 e 65 A sacarlos tamén, a facer pruebas con nosotros Vamos incrementando nosas actividades E hai moitos niños que nos reclaman Donde poder juntarse, donde poder disfrutar con sus amigos Donde tener ese pique familiar Que é o que nosotros buscamos con nosas pruebas E vamos a intentar darle esa cabida dentro de nosos eventos Tras el fin de la Liga de Enduro Le toca ahora el turno al motociclismo amateur Mas aventurero que este mismo sábado 27 de noviembre Visitará la LING En una nueva y última entrega del mototurismo de navegación Instaurado esta temporada con tanto éxito Por la Liga Galega da Moto de Campo Always waiting for her to arrive Give me a sign Let her work A continuación A continuación La Liga Galega da Moto de Campo ¡Han alt mundo mobibe! — Yevare que la Suda de Campo س